Compadre, comadre, ¿cómo estás? Por aquí el compa Ramón saludándote desde 107.1 La Z, la radio de Meta, con una noticia triste, con una noticia lamentable. Nos despertamos esta mañana de miércoles 24 de junio con la información de que la noche de la noche en un hospital, en el hospital general concretamente de Guamuchil, dejó de existir Armando Carmona Sánchez, elemento de la base armónica de la séptima banda. Efectivamente, fue por complicaciones del COVID-19, del coronavirus. Apenas 30 años de edad. Y se nos va, mi estimado y querido Armandito, de cariño le decían, el gordo dentro de la banda, dentro de la séptima banda. Sí, 30 años de edad. No sé si sabías, pero él también formó parte de la banda Carnaval hace un tiempo y desde hace unos días permanecía hospitalizado. Luego de que le diagnosticaron con COVID-19, repito, en un hospital de allá de Guamuchil, me entero de que había sido hospitalizado, te digo, hace unos días, y lo que habían dicho era que tenía un cuadro de dificultad respiratoria, con un ataque de estado general a diversos órganos, en lo que significaba síntomas clásicos que sugerían coronavirus. Desafortunadamente, se nos va otro personaje de la música regional mexicana, Armando Carmona, integrante de la séptima banda. Varios de sus compañeros de otras agrupaciones, de recoditos, etcétera, ya están expresando sus condolencias durante esta mañana de miércoles. Pero se nos va, desafortunadamente, Armando Carmona, integrante de la séptima banda, debido al COVID-19. Alguien ha estado preguntando, a través de las redes sociales, etcétera, dónde pueden, dónde pueden, dónde pueden hacerse pruebas gratuitas del COVID-19. Bueno, hay diferentes lugares, entre ellos las farmacias CVS, de Gary's School Road, en Round Rock, de South Congress Avenue, por supuesto aquí en Austin, allá por el lado de Lake Austin Boulevard, en el Zipcoe 78703, allá por la West Slur Lane, y también por la Norlamar. En esas seis localidades de CVS Farm están realizando pruebas del COVID-19. Esto es real, lávate las manos, usa cubrebocas, mantén la sana distancia. Esto no se ha ido, si no nos portamos bien, esto se va a poner peor. Ya sabes, estamos contigo. Desafortunadamente, esto sigue pasando, está en nosotros revertirlo. Ánimo, que con Dios por delante, que nada te asuste, nada te espante. Gracias porque estás en las plataformas de 107.1 La Z, La Radio de Neta, desde Austin.